La gente de Youtube como están muy bien XD Saben yo ya estoy completando el juego draconidas Bueno ya llegué aquí a XD ahora a completar este nivel jajaja Wow soy el más crowd de toros XD jajaja que pro ya casi llegamos Bueno ya llegué ahora a pasar este nivel XD Jajaja esas cosas son muy fáciles oigan si me muero dejen su F por mi XD No mames putos voy a morir F por mi No 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 otra vez aquí maldita sea wey musica maestro XD 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 Bueno listo ya llegué XD Bueno ya no puedo seguir más nos vemos en la parte 2 Chau! Chau! Chau!